Hay un Madrid que se queda... ¿Te acuerdas mucho del primer día o no? Todos los días. ¿Sí? Date cuenta que el primer día fue el que dio pie a todo lo que ha venido después. Fue aquella tarde en Murcia y aunque han pasado 18 años, lo veo como si hubiese sido antes de ayer. Bueno y además con etapas del Madrid maravillosas, inolvidables, ¿no? Sí, sí, sí. La ventaja que tiene uno cuando juega aquí, y eso lo sabes tú bien, es que sabes que antes o después vas a conseguir títulos. Lo que no es fácil es, en el día de hoy, conseguir la cantidad de títulos que yo he conseguido. Y si a eso le sumas que, independientemente de que haya habido momentos difíciles, la convivencia dentro de esta casa ha sido siempre maravillosa, pues he podido vivir durante 18 años casi en un sueño. Esa quinta del buitre no se olvidará jamás, ¿no? Y han pasado todos y tú seguiste. Bueno, fui el primero en llegar y soy el último en irme. Y yo creo que ha sido más que nada condicionado por, primero por el factor de edad, que tengo dos años menos que Emilio y que Michel, y luego pues un poquillo también el factor suerte. Hay veces que las circunstancias te obligan a salir antes de tiempo y hay otras veces que las circunstancias te dejan quedarte, cumplir, y en este caso vivir una etapa esta última que ha sido realmente grande con las dos Copas de Europa y la Intercontinental. En eso te iba a preguntar, es decir, en una carrera tan larga y con tantos logros y tantas cosas buenas que te han pasado, ¿no? Es difícil elegir puntos importantes. Quizás lo resaltás, cuando uno está llegando al final, y además los títulos son tan fuertes, es casi como que queda más marcado esto, ¿no? Sobre todo porque las oportunidades que te quedan son poquitas. Entonces, cuando uno engancha el tren en la última estación, se da cuenta de que ha habido muchas estaciones anteriores donde ha pasado de largo. Los que no creo que lo tengan tan claro como yo son los demás chavales jóvenes del equipo que en su primer, segundo o tercer año han conseguido ganar la Copa de Europa. Yo la conseguí ganar cuando llevaba 14 años en el equipo. Eso te indica que ni es fácil, ni es un título para pensar que en cualquier momento lo puedes conseguir. Tuvimos una gran ocasión en el año 87, creo que fue. Se pasó de largo y hasta el año 98, 11 años después, no volví a tener otra ocasión. ¿Cuál disfrutaste más? La primera. ¿La primera? La primera, la primera. El 20 de mayo del 98, no solo yo, sino muchas generaciones de madridistas nos desquitábamos de lo que era un deseo continuo, que era ganar la Copa de Europa. En la etapa de la quinta luitre conseguimos cinco títulos de liga seguidos, con copas del rey, copas de la gufa, pero no era suficiente. No era suficiente. Todo el mundo quería la Copa de Europa. Cuando la consigues, y cuando la consigues de esa manera, contra la Juve, en un partido agónico, desde luego la explosión de alegría es mucho mayor. Me puse a hablar con Fernando Redondo después de la última. Y la pregunta era, cuando llamaron a levantar la Copa, ¿había sido el capitán del partido? Y me dijo, no, nunca en la cabeza se me pasó que yo pudiera levantar la Copa. Dice, me parece que tenía que ser Manolo Sanchis. Sí, yo recuerdo perfectamente, porque yo participé en la última parte del partido, y el que había salido como capitán en esa final fue Fernando. Pero Fernando, aparte de ser un caballero, es un compañero excepcional, y conocedor de cuál es la política de la capitanía en el equipo, no solo no puso ningún problema, sino exigió que fuese yo el que fuese a recoger la Copa. Es una cosa que siempre le agradecería a Fernando, independientemente de nuestra gran amistad. Yo digo, ¿la familia Sanchis seguirá generando en el Madrid tantas cosas importantes? Pues no lo sé, nosotros tenemos el... En mi casa tenemos el madridismo no como una afición, sino como una forma de vivir. Y lo mismo lo viven nuestras mujeres, como nuestros hijos, como casi toda la gente que pasa por casa, se da cuenta que es más que un deporte, que para la familia Sanchis es una forma de vivir. Entonces, dentro de ese ambiente favorable, Dios dirá, si hay alguien más que va a venir a seguir en la saga o si nosotros tendremos oportunidad en un futuro de seguir dentro de la casa. He visto las botas tuyas en el museo del Madrid, del partido 500, ¿no? ¿Cuántos más se han sumado después de ese partido? ¿Cuántos llevas, sabes? Veintitantos más, no sé exactamente cuántos, pero veintitantos más. ¿Y ya sabes lo que vas a sentir el día que digas, bueno, gracias a todos me voy? Pues no, ese día no. Sé lo que es dar gracias porque lo hago casi de continuo. La experiencia de poder haber jugado en este equipo y tantos años es una experiencia que solo se agradece si lo haces día a día. El día que me retire, en ese momento, no creo que nadie sea capaz de aventurar lo que va a ocurrir. Creo que no te van a olvidar nunca. Yo te agradezco mucho la gentileza que nos hayas recibido. Muchas gracias a vosotros. Hay un Madrid que se apaga, hay un Madrid que se quema, hay un Madrid que se queda y hay un Madrid que se va. Hay un Madrid que se entrega y hay un Madrid que resiste, hay un Madrid que no existe y hay un Madrid que es verdad. Hay un Madrid con ventanas y otro con puertas abiertas y hay un Madrid siempre alerta aunque digan que no está. Hay un Madrid con gigantes y hay un Madrid con enanos, Hay un Madrid con hermanos que no se han visto jamás Hay un Madrid que se sube a los muros del cariño Y ese Madrid es un niño que no sabe dónde va Hay un Madrid que se baja en la mitad del camino Sin importarle un comín lo que le pueda pasar Hay un Madrid que respeta y hay un Madrid insolente Uno que muestra los dientes cuando lo quieren tocar Hay un Madrid que es culpable y hay un Madrid inocente Y hay un Madrid diferente que no se puede explicar Hay un Madrid de Don Juanes y hay un Madrid de impotentes Y un Madrid indiferente al que todo igual le da Y a veces en plena calma hay un Madrid que revienta A veces sin darse cuenta que se puede lastimar Un telegrama que llega y hay un Madrid de esperanza Y el Madrid de la añoranza empieza a quedar atrás Hay una fecha marcada, una que dice mañana Y hay un Madrid con campanas que se han echado a volar Entonces suenan canciones, entonces vuelan palomas Y hay un Madrid que se asoma cual si fuera Navidad Es el Madrid que me gusta y es el Madrid que me entrego Y es el Madrid que yo...